Hola, aquí una vez más, Gloria Dávila contigo, con ustedes. Y ahora voy a profundizar más sobre los celos, la petición de alguien que me escribe y me dice me dice respecto a lo que había escrito, me dice muy linda, me gustaría que hables más de ese tema, yo tengo actitudes de celos hacia mi esposo y quiero ir. Porque antes yo había dicho que me habían hecho la pregunta de que se podía ayudar con una terapia o algún documento para dejarlos celos. Y mi respuesta es muy sencilla, le digo, querida, los celos no se pueden dejar nada más porque sí, porque ahora ya no los quiero. Además, los celos tienen que ver con la ira, con sentirse amenazado, con la inseguridad que se manifieste en ser una persona celosa. ¿Quién tenía celos, tu papá o tu mamá? Diles, queridos padres, si me parezco a ustedes en lo celosa, para mí está bien. Ha sido mi manera de amarlos. Por favor, vean con buenos ojos que sí los amo de otra manera. Por favor, gracias por darme sus bendiciones para ser diferente a ustedes, su hija que los quiere. Y me responde la persona que su mamá es la celosa. Entonces, yo enfatizo, mami, si me parezco a usted en sentir y tener celos por todo y con todos, para mí está bien. Por favor, mírame con buenos ojos y soy diferente. Desde este momento te voy a amar de otra manera. Tu hija que te quiere del jardín de constelaciones. Y entonces es decir, bueno, me aprecio a ellos. Le digo que sí a eso y con la paradoja del cambio, hay un cambio. Alguien me escribe, como ya lo dije en ese mismo video, en comentarios. Muy linda. Me gustaría que hables más de ese tema. Yo tengo actitudes de celos hacia mi esposo y quiero ir. Y entonces, esto fue hace ya varios días. Bastantes días. Y le he dado vueltas al asunto y me topé con este pensamiento, autor desconocido. Nos volvemos adictos de quien nos hace sentir bien. Perdón, está en arroba diario de reflexión. Nos volvemos adictos de quien nos hace sentir bien. Entonces pensé que tal vez los celos son una especie de adicción. Y me di a la tarea de buscar en Google. Y encontré dos páginas. Entonces, lo voy a dividir en dos partes, esto de los celos. Y voy a abrir cámara. Perdón, la cámara ya está abierta. Voy a abrir pantalla. Cerrar mi cámara. Y voy a leer de una página que se llama Inteligencia Emocional. Y voy a compartir la lectura para que ustedes también me puedan seguir leyendo y puedan detener el video en cualquier momento si quieren copiar algo o leer algo más. Aquí está. Lo que hice fue transcribirlo de la página Google a un documento de Word. Aquí está, mire. www.inteligencia-emocional.org Cursos gratis, celos. Se trata a la pareja, no al miembro celoso. Esto me pareció sumamente a tratar cuando lo vi. Dice, aprender a manejar los celos. Manual práctico. Basado en las investigaciones de Ayala Malaj Pines. Se trata a la pareja, no al miembro celoso. Las disputas no se prolongarían si solo una de las partes tuviera la culpa. Este es un pensamiento de la Rochefau-Cau. Reflexiones, 1675. Las disputas no se prolongarían si solo una de las partes tuviera la culpa. El enfoque sistémico de los celos. Según el enfoque sistémico, los celos son producto de la dinámica interna de una determinada relación y la mejor manera de tratarlos es considerar, considerándolos como un problema que la pareja comparte. En términos psicológicos, un sistema es un complejo de elementos que interactúan y las relaciones que los organizan. Los afectos, las acciones y los pensamientos son los elementos que interactúan en un sistema que llamamos persona. Los afectos, las acciones y los pensamientos son los elementos que interactúan en un sistema que llamamos persona. La persona es un subsistema de un sistema más complejo que involucra una relación íntima que a veces se llama matrimonio. Esta relación es un subsistema de un sistema más complejo, la familia extensa, que a su vez es un subsistema de una determinada cultura. Entonces, primero tenemos a la cultura como sistema, subsistema a la familia que se convierte en un sistema de un subsistema de un subsistema de la relación y después la familia, perdón, el matrimonio. A diferencia del enfoque psicodinámico que pone el acento en los acontecimientos de nuestro pasado, el enfoque sistémico considera que el pasado es prácticamente irrelevante para el tratamiento de los celos. Tampoco le interesan las raíces inconscientes del problema de celos en cuestión. Lo que sí le interesa son las fuerzas que provocan el problema y lo mantienen vigente. El foco ya no está puesto en la mente del individuo celoso, sino en el sistema de orden superior, en el todo del cual el individuo es una parte. El todo lo constituye en primer lugar y ante todo la pareja, pero también puede incluir al triángulo celoso, es decir, la familia de origen de la pareja, padres y abuelos, y en teoría hasta la cultura en la que la pareja vive. Quizá no tan en teoría, sino también en la práctica. Los sistemas de orden superior, como la pareja, influyen y son influidos por sistemas de orden inferior, como las acciones, pensamientos y afectos de la persona celosa. Tal vez habría que incluir y de la persona, entre comillas, no celosa. Esta influencia recíproca puede rizar rizos de retroalimentación negativa que mantiene vigente el problema de celos o de rizar rizos de retroalimentación positiva que promueven cambios. Desbaratar un rizo de retroalimentación negativa en un sistema de orden superior, una relación, puede conllevar un cambio en un sistema de orden inferior, la persona celosa. Lo que entiendo es, si trabajamos en la pareja, es decir, en la relación, eso va a cambiar a la persona celosa. Con el transcurso del tiempo, las pautas de conducta se convierten en reglas o hábitos que es difícil cambiar. Una relación de pareja funciona de acuerdo con estas reglas. Una de las reglas más importantes es la que dicta quién hace las reglas en esa relación. Una vez establecidas las reglas, el sistema, en este caso la pareja, tiende a resistir al cambio. No obstante, un sistema sano puede exhibir al mismo tiempo estabilidad y cambio. Me parece interesante esto de que sea uno de los dos, los que ponen las reglas y la otra persona acepta. Y entonces, una vez establecidas esas reglas en la pareja, se tiende a resistir al cambio. En lugar de preguntar por qué, es decir, por qué es celoso el individuo, los terapeutas sistémicos preguntan qué es lo que causa el problema de celos y lo que es celos y lo que es celos y lo que es más importante, qué es celos y lo que es más importante, qué se puede hacer para facilitar el cambio. Los terapeutas psicodinámicos dan a los individuos con problemas, interpretaciones destinadas a ayudarlos a lograr nuevas percepciones de su problema de celos. Los terapeutas sistémicos, por su parte, dan a las parejas recomendaciones concretas destinadas a desbaratar las pautas destructivas que provocan el problema de celos y a ayudar a mantener el cambio positivo, desbaratar estas pautas destructivas en lugar de desenterrar sus causas. Es el objetivo primordial de la terapia sistémica. Para lograr que la persona que sufre un problema de celos cambie, debe cambiar el sistema marital de esa persona. El centro de la intervención terapia sistémica es la conducta de los dos miembros de la pareja, que es la que mantiene vigente el problema. Puesto que el objetivo es desbaratar un rizo de retroalimentación, un rizo, un nudo destructivo, el terapeuta trata de encontrar el punto más susceptible al cambio. Esto puede significar un cambio de conducta que produce un cambio en las reglas del sistema, un cambio de reglas que produce un cambio en la conducta. El caso de David Lillian, que presento más adelante, representa un ejemplo de cambio en el sistema. Oh, sorpresa, el caso de David Lillian y Lillian no está en el, en la página. Ya lo busqué, lo pueden ustedes después buscar por sí mismos y no. Parece que hay una novela, un libro escrito sobre estas, estos personajes, pero no sé si serán los mismos. Y eso es una pareja, unos, ay no sé, quedan náufragos en una isla y los descubren dos años después y cuentan mentiras. Entonces, es lo que leí. Bien. Entonces, hagan de cuenta que esto no está. Entonces, de una vez. Lo borro. Entonces, vamos a leerlo borrado. Para lograr que la persona que sufre un problema de celos cambie, debe cambiar el sistema marital de esa persona. El sistema, es decir, deben cambiar los dos. El centro de la intervención terapéutica es la conducta de los dos miembros de la pareja, que es la que mantiene vigente el problema. Son los dos. Puesto que el objetivo es desbaratar un rizo de retroalimentación destructiva, es decir, un nudo de retroalimentación destructiva, el terapeuta trata de encontrar el punto más susceptible al cambio. Esto puede significar un cambio de conducta que produce un cambio en las reglas del sistema o un cambio de reglas que produce un cambio en la conducta. Si bien el centro de la intervención específica puede variar, el núcleo básico de la terapia sistémica es siempre el sistema y los procesos circulares, es decir, los rizos de retroalimentación que ocurren en él. Los terapeutas sistémicos parten del supuesto de que un cambio en una parte del sistema, por ejemplo, uno de los miembros de la pareja, siempre provoca cambios en las otras partes del sistema, por ejemplo, el otro miembro de la pareja, y por lo tanto, el sistema entero cambia. Cuando el esposo se retrae, la esposa responde con un intento de acercamiento. Cuando la esposa intenta acercarse, el esposo responde retrayéndose. La respuesta de uno de los compañeros proporciona el estímulo al otro. Él se retrae porque ella se acerca demasiado o ella se acerca porque él se retrae. En un sistema marital, según el enfoque sistémico, es imposible que uno de los miembros de la pareja sea totalmente pasivo. Aún cuando usted no responda a algo que hizo su compañero, como por ejemplo, culparlo injustamente de ser infiel, su falta de respuesta transmite a su compañero un mensaje cargado de significado. O sea, que el silencio también tiene un mensaje. En un sistema marital, según el enfoque sistémico, es imposible que uno de los miembros de la pareja sea totalmente pasivo, aun cuando usted no responda a algo que hizo su compañero. Creo que va una coma aquí, miren. Vamos a ver. Sí, miren. Como, por ejemplo, culparlo injustamente de serle infiel. Su falta de respuesta transmite a su compañero un mensaje cargado de significado. Roles como el de víctima y el de victimario se consideran producto de una decisión arbitraria en la que participan ambos miembros de la pareja. Por ejemplo, si un esposo desempeña el papel del villano infiel, es probable que el terapeuta considere que la esposa está contribuyendo a ello u obteniendo algo del papel de víctima traicionada. Un objetivo de la terapia es cambiar ese tipo de definiciones arbitrarias. Un cambio en la forma en que una pareja percibe una secuencia de acontecimientos, por ejemplo, que precedió al conflicto, que puede ayudar a explicarlo, puede cambiar la dinámica de la pareja. Sí, cuando yo he comentado que las esposas son infieles a los esposos con los hijos porque dejan de prestar atención al marido, ya no están disponibles para ellos como mujeres, cambia la situación. Ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Bien, los terapeutas sistémicos consideran que los celos son causados por pautas de interacción destructiva que se refuerzan a sí mismas y no por acontecimientos del pasado del individuo. Bueno, ahí puede ser o no ser. Cuando una pareja acude a la terapia y describe las locuras que hace la esposa debido a sus celos patológicos, lo más probable es que el terapeuta pregunte qué elemento de la conducta del esposo la hizo comportarse de ese modo. Otra pregunta que el terapeuta podría plantear tiene que ver con la respuesta del esposo que podría reforzar la conducta celosa de la esposa. Cuando la esposa identifica el amorío del esposo como el problema central, es probable que el terapeuta le pregunte qué podría haber hecho ella para dar lugar a que su esposo tuviera un amorío y qué hizo en respuesta a ese amorío. Interesante, ¿verdad? Es decir, aquí no hay inocentes, todos somos responsables, no culpables, responsables. Aún en los casos en que es una sola de las personas que forman la pareja la que experimenta celos, los terapeutas sistémicos piensan que los celos cumplen una función en el sistema que constituye la pareja. Se considera que síntomas como los amoríos o los celos son formas de comunicación. Y sigue otro, otro, este, aquí, miren, aquí está la página, otro, otra investigación que alguien llevó a cabo, Esther, se llama la señora, sexología en redes sociales. Esther Pérez, ellos, ellas y los celos, una nueva mirada, un viejo problema. Esther Pérez, obvio. Esto lo dejo para otro, otro video. Les explico por qué, porque es más largo. Y entonces vamos entendiendo que en esto que acabamos de leer, que los celos no es ella la celosa o él el celoso. Los dos tienen que ver en esto. Y se trabaja con la pareja. Con la pareja. Y vemos como el comportamiento de uno apoya el comportamiento del otro. Interesante, ¿verdad? Sí. Hay un dicho, no sé si mexicano, que dice que tanto peca el que mata a la vaca como que el que les tira la pata. Aquí los dos tienen que ver. Y no es que ella o él tiene que cambiar. Se puede decir lo mismo de las personas alcohólicas. De las personas adictas. No es uno solo el que tiene la situación. Bueno, gracias. 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 Gracias.